El IBEX ha avanzado en la semana un 1,7%, en gran parte gracias a las fuertes subidas del martes, cuando avanzó un 3,25%, unos números verdes que coincidieron con las últimas actuaciones de la FED. El martes fue, junto a la jornada de este viernes, la única que ha cerrado el selectivo en positivo. El mida un rebrote del coronavirus se ha apoderado de los inversores, que temen un nuevo cierre de las economías mundiales. Donde se están reinando las subidas es Estados Unidos. Al cierre del mercado europeo, las compras marcan la jornada y el Nasdaq supera los 10.000 puntos. De vuelta de nuevo en Europa, todas las miradas están puestas en los 27 líderes europeos. Este viernes se han reunido para intentar llegar a un acuerdo sobre el fondo de reconstrucción que beneficiaría a las economías de Italia y España. Un encuentro que ha acabado sin avances, por lo que se volverán a reunir a mediados de julio, esta vez de forma presencial.